¿Te atrae la psicología y quieres ser profesional en el ramo? El Instituto Vocacional Enrique Díaz de León, IBDEL, te ofrece desde el año 2002 la Licenciatura en Psicología, carrera que cuenta con un plan académico que tiene el reconocimiento de validez oficial de estudios por la Universidad de Guadalajara. El Plantel de Ciencias de la Salud, ubicado en la Avenida Enrique Díaz de León, número 404, se encuentra entre las 10 mejores escuelas de psicología del estado de Jalisco, al ser una licenciatura con nivel 1 por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIES, desde el 2009 y que tuvo una revaluación en este año 2016. Contamos con una planilla de 43 maestros, todos con el grado de maestría o doctorado, que se capacitan cada ciclo escolar y además son evaluados cada semestre. Nuestra biblioteca, con más de 1.500 títulos, representa un gran apoyo en la formación de los futuros psicólogos, la Cámara de GESEL, Laboratorio de Cómputo y la Clínica de Atención Psicológica ofrecen día a día importantes foros donde el estudiante puede desarrollar sus habilidades. Desde el año 2015, la Licenciatura en Psicología de Iberel cuenta con programas de educación continua y posgrado, además de realizar diferentes actividades de carácter extracurricular en la formación profesional de los alumnos. En nuestro plan de estudios destaca la formación en cuatro áreas de la psicología. Psicología organizacional, psicología clínica, psicología educativa y un eje electivo, psicología de la educación especial, neuropsicología, lo que asegura una formación sólida a nuestros estudiantes, quienes pueden elegir un área de formación a partir del sexto ciclo. También tenemos cursos, seminarios, talleres, jornadas y congresos, así como diferentes actividades extracurriculares que fortalecen la educación universitaria. Al desarrollar sus conocimientos y habilidades aprendidas en las aulas de clase, trabajando con organismos públicos, privados y sociales, ven y estudia con nosotros. Contamos con dos horarios, matutino de 7 a 14 horas y vespertino de 14 a 21 horas. Universidad Enrique Díaz de León, formando profesionistas de calidad. Ser mejor es ser un EDEN.